...de la gente, caras demasiado cortas para un escenario cada diez. Este es el sábado y la feria fue cambiándome de suerte. Pongamos que te pongo y tú me pones que te ruchan entre las manos. Pongamos que te llaman y no te cojas y se nos juntan los labios. Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto como para no ver que hay gente al que ha mirado. Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto los días de domingo que pesan como años. Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto. Yo no te quiero tanto, y no te quiero tanto, y no tealo tanto, y no te quiero tanto. Pongamos gente, ya te llora y coges y se nos juntan los labios. Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto, es solo después de un poco en cualquier baño. Y no te quiero tanto, y no te quiero tanto, si acaso es que no pierdas la noche más que me deja, sé que no te quiero tanto. No te quiero tanto y 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 no te quiero tanto como para no ver que nadie ha pegado. No te quiero tanto y no te quiero tanto y no te quiero tanto y no te quiero tanto como para no ver que nadie ha pegado. No te quiero tanto, yo te quiero tanto ¡Gracias!